¿Cómo se siente el señor? Muy mal. Es natural que se sienta mal. Entonces, se siente deprimido, se siente solo, pero quiere tener todo adentro, ¿no es bien? Y entonces, ese tipo de presiones se hacen adentro, no le permite de externalizarlo. Ahora, ¿por qué se siente mal? ¿Por qué se murió la pareja? Sí, también. ¿Por qué se siente solo? Más. La pareja ya se fue, pero el apego que él tiene por ella lo hace sufrir más. Además, ¿qué nos ha dicho la sociedad hoy día? ¿Qué nos ha dicho? Cuando se muere una persona, tú te debes sentir mal. Debes sufrir. ¿Por qué estás sufriendo? Porque tiene apego a esa persona. Ahora, en el momento en que tú empiezas a pensar, bueno, la persona se fue, listo. ¿Qué está sufriendo? ¿Yo? ¿Cuál es yo? Mi mente, mi sentimiento, mi apego a esa persona. No mi ser. Mi ser no sufre. Mi ser no puede tener problema. Mi ser es más allá de eso. Mi ser está conectado con ella todo el tiempo. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo? Simplemente porque no sé controlar mi mente. Es la emoción del apego, en este caso, que me está dañando la vida. Entonces, ¿qué hago? Me siento mal por mí mismo. Y empiezo a sufrir. Pobrecito, estoy sufriendo. Y todo el mundo dice, ay, pobrecito, perdió la pareja, estoy sufriendo. Que justo, debe sufrir. ¿Qué han dicho que debe sufrir? Esas son las condiciones, los condicionamientos que nos han puesto en la cabeza que deseamos sufrir. No es verdad. La pareja, si yo he tenido una vida plena con esta persona, va bien. ¿Y yo por qué me debo sentir mal? Sufrir. Mi papá se murieron, mi abuelito se murieron, miles de personas se mueran todo el tiempo. Se murió ella. Claro. Aquí no estamos hablando de no amar más a esta persona. No me entienda mal. Estamos hablando de desapegarme de esta persona, que es diferente. El amor no se toca. El amor es parte del ser. El apego es parte de la mente. Entonces aprendemos a hacer esa parte. Y vamos a vivir más felices. El apego es una de las... Me he dicho, la única cosa donde nosotros no encontramos miedo. Una persona desapegada no tiene miedo de nada. Cuando que sufrimos? Cuando somos apegados a algo. En el momento en que nos desapegamos no tenemos problema de nada. Entonces espero que pueda utilizar este tipo de... 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 De aporte. Y no solamente a una persona que se muere. La pareja que te deja. Pasa todo el tiempo. Entonces, mira, una persona que vino a hablar conmigo. Y todo triste. La pareja lo había dejado. Entonces él se sentía solo. Y... Pues deprimido. Y así. ¿Qué hago? Dada. Ay, no. Entonces así, como se pedía una de esas piedras aquí encima de los hombros. Le dije, ¿cuál es la cosa que te gusta hacer? Ay, me gusta el arte. Me gusta pintar. Me gusta la huerta orgánica. Me gusta eso. Digo, hazlo. Lo podía hacer antes. Dice, no, pues, porque estoy ocupado con la... Hazlo. Tu mujer o tu ex mujer es una buena chica. Ella simplemente... Pues, se acabó. Eso pasa. Eso pasa. Tú te cansas de tantas cosas. Te cansas de la pareja. Pero eso no significa que tu vida se acabó. Una parte de tu vida se acabó. Para reconstruirse de otra manera. Tú qué sabes que va a pasar en el futuro. Tú no sabes nada. Pero te estás estresando tanto. Y estás pensando que tu vida se acabó porque una pareja te dio, pues, te estás poniendo el problema mucho más grande de lo que es. Ese problema no es tan grande. Es simplemente una pequeña área de tu vida. Tú eres mucho más que eso. Entonces, en el momento que tú entiendes que tú eres mucho más que eso, ¿por qué te va a estresar? Me ha dicho, la vida es felicidad. Nosotros le estamos poniendo todas esas cosas encima y todas esas cosas encima para ser triste. Y ya, cuando te sientes raramente, cuando te sientes feliz, te parece una cosa increíble. ¡Wow! Estoy feliz. Por diez minutos fui feliz. Y qué más de ser el contrario. Veinticuatro horas, veintitrés horas y cincuenta estás feliz y diez minutos tal vez estás un poquito chocado. Y aprendemos eso y verás que el cambio. La mente, el ser y el cuerpo. La mente es la que sufre. Tú no sufres. Tú nunca sufres. Dicimos que a mí, por algún motivo de la vida, cualquier que sea, me pongan en una cárcel. ¿Qué va a sufrir? Mi cuerpo, claro, pierdo mi libertad. ¿Qué va a sufrir? Mi mente, claro, pierdo mi libertad. Mi ser va a sufrir. No puede sufrir. ¿Por qué? Mi ser no lo toca a nadie. Mandela se pasó veintisiete años en una cárcel. ¿Lo rompieron? No. ¿Lo torturaron? Tal vez. ¿Fue, fue, 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 sufrió físicamente, mentalmente? Claro. Pero su espíritu no se murió. Su espíritu fue allá. Se quedó allá. Eso es lo que necesitamos aprender. Aprender de los ejemplos grandes. No de cualquier que llegue, que dice, no, esto es el éxito. Aprendemos de los grandes. Esas son las personas que nos enseñan. Aprender de los ejemplos grandes. 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 Gracias.